Y vamos a iniciar nuestro programa de ejercicios con Giselle Muesa. Giselle, adelante. Hola a todos, buenos días. Como cada miércoles vamos a bailar, a quemar calorías, a pasarla súper bien y más que nada a dejar de ser pies izquierdos como Carlitos Saabera. Hola, vamos a trabajar en eso, ¿verdad Eli? Me vengué. ¿Cómo tú estás, mi amor? Gusto tenerte aquí en AN7. Ellos no te están molestando. Bueno, pero yo espero el momento ideal. Nuestro querido camarógrafo, besos. Entonces, cuéntanos Elvis, ¿cuál es el género que nos toca para empezar la mañana? Tenemos un ritmo bien dominicano. Es como mambo con merengue, una fusión, porque ustedes saben que los dominicanos siempre tratamos de... Está meturado el asunto. Exactamente. ¿Algunos consejos para hacer la clase más efectiva a los que buscan perder peso con la zumba? Claro que sí, no pararse en la clase, seguir la clase de los 45 minutos que dura la clase, 50 minutos, sin pararse. O sea, seguir al instructor al pie de la letra. Y cuando uno tiene un profe como tú, que lleva uno a millón, que hace unas coreografías que son casi para, no sé, olímpicas, pues entonces ahí el tema de las calorías ya está seguro que las vamos a parar. Claro que sí, claro que sí. Recordando las redes, arroba Elvis Fit con doble T. Con doble T. Arroba Giselle Mueces. Y bueno, tiren la pista, Galimán, vamos con esto. Oye, ahora. ¿Qué es esto? Tatico de Enrique en la casa. ¡Ale, la fiesta es pasada! ¡Ay, ay, ay! ¡Sumple, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Adivención! ¡Hey, hey, 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 hey! Yo tengo un lío, por ahí. Yo tengo un lío, por ahí. Yo tengo un lío, por ahí. Tú el mundo con las palmas, dale. Yo tengo un lío, zumba, yo tengo un lío, por ahí, que si no llegan a saber, andame para nada más más. Yo tengo un lío, ay, yo tengo un lío, por ahí, que si no llegan a saber, andame para nada más. ¡Hola! ¡Escute, no quieren llegar y no puedes, no tienen caso para tu mami, En donde estaban ustedes Cuando yo salía al combate Que yo no tengo nada que confiar Le produjo mis canciones Cien por ciento para matarte Soy mi propio arreglista Inversionista Hago mi propio apita Acafela y sin corita Cero lambones Más que tus zumbones Si andas nada de mí Es porque pago lo que se come Amor Yo tengo un niño 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 Que si lo llegan a saber Alba me van a matar Yo tengo un niño Yo tengo un niño Que si lo llegan a saber Alba me van a matar Sigo matando Tatico Enrique en acordeón Besitos pa' mujeres Y pa' ti tus galletones Cómo andas Oye Que tú te buscas más que yo Máles y refleja este cuarto Cuando voy pa' me vayas Yo sé No lo digo de mala fe No te buscas en diez años Lo que me busco en un mes Yo me imagino Tanto infelices sin mí Le puse precios al género Ustedes viven por mí Yo soy envidioso ¿Cuántas locos por curarse conmigo? ¿Cuántas locos por curarse conmigo? Y están peleando, mirando Y son seis años mis panas Haciendo lana Dinero 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 Yo tengo un niño Yo tengo un niño Yo tengo un niño Y él es un niño Y el niño ¡Anda el diablo! Y él es que esta baila no se para ¡Eh! 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 Hay un mix muy bueno ahí El zumba y aeróbicos ¿Verdad? ¡Sí! Para mantener esas posiciones a millón Largo, sí, largo, sí ¿Dónde te seguimos nuevamente Elvis? Arroba Elvis Fit Ok, arroba Giselle Moestres Y en un ratito nos vemos por aquí Haciendo más zumba ¡Eh! 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 ¡Ah!